En un camión pasajero Con unos ojos negros, de veras encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obergón Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrima un poquito Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito Y saludamos a nuestro amigo Enrique Calvario Allá en Los Cabos, San Lucas Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es que aborga, agua prieta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatampo, siempre fui maltratada Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mandó algo santo, para que yo lo encontrara Fue más fuerte un peñasco, no creen que no se ha olvidado Porque durmió entre mis brazos, esa de río colorado Y al cantar a sus brazos, le canto a su lindo estado Que no se ha olvidado tanto, no le ha querido tanto, no le ha caído tanto, no le ha caído tanto